Muy bien mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a BitBullet Pro. Como ya ves al título, voy a mostrarte cómo subir fotos a tu Instagram con muy alta calidad. Ya hice un video para Facebook con relación a este tema, cómo subir fotos de alta calidad a Facebook. Te lo dejo en el primer comentario fijado. Te voy a dar tres formas de lograr que tus fotografías en Instagram tengan muy buena calidad o alta calidad. La última es la más importante. Entonces lo primero que tienes que hacer, o mejor dicho, lo primero que no tienes que hacer es tomar fotografías desde la cámara de Instagram. El sistema automáticamente te baja la calidad de tu fotografía. En lo posible no utilices los filtros de esa aplicación. Es preferible o es más eficiente tomar fotografías desde tu dispositivo o desde la cámara de tu dispositivo móvil. Ahí puedes configurar las calidades de tus fotografías. Guardas en galería y ahí subes a Instagram. Allí no bajarán la calidad de tu fotografía. Número dos, te recomiendo que utilices un editor de fotos que tiene filtros, que tiene todas las herramientas que tú necesitas para darle calidad a tus fotografías. Que hay muchos aplicativos ahora para hacer eso. Y por último, por supuesto que vamos a ir a Instagram. Te voy a mostrar lo más importante, lo que tienes que hacer. Una vez hecho esto que te acabo de recomendar, vas a ir a tu Instagram, vas a entrar, vas a dar en la parte inferior derecha donde está tu fotografía, tu logo. Lo que tengas aquí. Vas a dar clic allí, vas a dar clic en la murguecita en la parte superior derecha. Vas a dar configuración y privacidad. Vas a ir hasta abajo y vas a buscar el área que diga uso de datos y calidad de contenido multimedia. Estamos en la última actualización. Bueno, si ves esto un tiempo después, ya habrán otras configuraciones, pero seguramente tendrás que buscar esta área. Incluso si estás en unas versiones anteriores, tienes que entrar a configuración, cuenta, luego a uso de datos y luego a activar lo que vamos a activar ahora. Vamos a dar clic aquí y vas a activar esta área que dice aquí subir con calidad más alta. Y entonces las fotografías que edites de manera externa al aplicativo de Instagram te permitirá subir las fotografías con una calidad muy buena. Mi gente, como siempre les digo, manito arriba, comenten, compartan y suscríbanse. Nos vemos muy pronto.